¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a elaborar una tarjeta para que le regalen a mamá. ¿Sale? Necesito cartulina verde, una hoja blanca y una rosa, una hoja de foamy verde también, resistol, tijeras, una perforadora, marcador y listón o estambre que tengan en casa. Lo primero que voy a hacer es marcar mi macetita en la cartulina verde, ¿ya vieron qué forma tiene? Es muy fácil chicos, al momento de marcarla pueden hacer solo un cuadro y recortar la superficie de al lado, ¿ok? Después con mi marcador voy a marcar el contorno y voy a poner un mensaje aquí para mamá. ¿Qué necesito? A los costados voy a marcar un orificio en ambas partes. Mi cartulina debe de ser doble, ¿sale? Sin recortar la parte de a medias. Aquí la voy a dejar. Después en mi hoja rosa voy a marcar las hojas que serán los pétalos de mis flores y aquí ya tengo el molde. ¿Y qué voy a hacer? Una debe de ir doblada por la mitad. Voy a doblar una más y una la voy a dejar firme, sin doblar, ¿sale? Aquí ya las tengo y voy a pegar con resistol por los costados. aquí tengo una y aquí tengo la otra. Parece que aquí no tiene forma. ¿Qué voy a hacer? Con mis tijeras voy a darle un poco más de forma, cortando como si fuera una gotita de agua, ¿sale? y aquí voy a hacer lo mismo, ahora marcando unos ruquitos para que parezca un tulipan. ¿Ya vieron, chicos? Con el foamy verde que voy a hacer recorté tres tiras delgadas que van a ser el tallo de mi flor. Voy a pegarlas y listo. Ahora sí, en mi maceta voy a pegar mis tres flores. Pueden dejarlo a lo largo que ustedes quieran. Yo aquí voy a sacar dos un poquito más altas y otra va a ser más pequeña, ¿ok? Aquí lo tengo y la última, ¿sale? ¿Y qué voy a hacer? En mi hoja blanca recorté dos cuadritos donde hice pequeñas frases para mamá para agradecer todo lo que hace por nosotros. Entonces, se las voy a pegar para que al momento de que mamá la abra sea una gran sorpresa. Lo voy a pegar por aquí, ¿sale? Listo. Y ahora para que ocupe mi estambre voy a introducirlo por la parte de atrás para poder hacer un moño bonito en la parte de enfrente, ¿ok? Voy a observar que ambas partes estén bien. Y miren, chicos, así queda de bonita la tarjeta que hemos hecho el día de hoy para regalar a mamá. Al momento de abrirla, ¡sorpresa! Tenemos frases bonitas para ella. Espero que les haya gustado, chicos. ¡Nos vemos! ¡Bye!